Esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, participó en una jornada muy especial para la transición energética del sector y la consolidación de la justicia ambiental en el país. El inicio gradual de las operaciones del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar. Se trata de un hito que alcanza la capital del Cesar al convertirse en la primera ciudad intermedia de Colombia en implementar su CED. Este sistema es un gran aporte para la sostenibilidad del país y de la región, pues el 85% de su flota es a gas natural, un combustible de bajas emisiones que genera una reducción del 99% en las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno, de cerca del 30% en las emisiones de dióxido de carbono y una significativa disminución en las emisiones sonoras, gracias a las características especiales de los motores Euro 6. Se trata además de un logro de todo el país en su camino a convertirse en una potencia mundial de la vida, pues 130 buses fueron comprados gracias a 44.530 millones de pesos aportados por la nación a través del convenio de cofinanciación del sistema. Otro emotivo espacio que contó con la presencia del jefe de la cartera de transporte fue el aniversario 67 de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, la DITRA, una institución que día a día vela por la seguridad de los colombianos y colombianas en las vías del país. En esta ceremonia, el ministro Reyes González agradeció el compromiso permanente de los cerca de 7.000 mujeres y hombres que hacen parte de esta unidad, cuya entrega y disposición son un ejemplo para el país. Durante la semana, también llegamos a Barranca Bermeja para seguir con nuestras gestiones como el Ministerio de los Territorios. El ministro aprovechó esta visita para recorrer varios tramos del río Magdalena, conocer las necesidades de las poblaciones ribereñas y entender la dimensión del imponente afluente y todo su potencial para jalonar la competitividad y la justicia económica del país. Durante la Junta Directiva de Cor Magdalena, realizada en el puerto petrolero, ratificamos el compromiso del sector y del gobierno por la vida para que a mediados de 2023 quede estructurado el proyecto que devolverá la navegabilidad a cerca de 668 kilómetros del río. En medio de estas gestiones, el ministro Reyes González estuvo al frente de intensas jornadas de trabajo en la aeronáutica civil, donde se revisó la información aportada por diferentes funcionarios y se empezó a construir el plan de acción para mejorar la gestión de esta importante entidad. Finalmente, nos reunimos con Salen Rashid Alouaz, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Colombia, y con Bernard Oncors, embajador encargado de Australia, para estrechar lazos con estas naciones y fortalecer la cooperación internacional de gran importancia para el desarrollo del transporte del país. El trabajo realizado esta semana aumenta el compromiso del Ministerio de los Territorios con los habitantes de todas las regiones de Colombia, pues a través del transporte generamos las condiciones que moverán la paz total.